Es la hora de ver y oír las estrellas de la Fremenda Corte. En profundo Fernández, tres latines. Aníbal de Mar, el Fremendo C. Bomba Zúñiga, María Nanadina. Puede ser ejecutivo Jesús Altariño. Dirección Percioteña. Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas, secretario. Buenas, señor juez. ¿Qué tal, cómo se siente usted de salud? Hoy me siento hecho un cañón. ¿Con bala o con pólvora sola? ¿Por qué usted me hace esa pregunta, secretario? Ah, pues para saber si el cañón se dispara. Bueno, pues, si usted cree que no dispara, póngase cinco pesos de multa. Ah, eso es una salda nada más. Entonces, ¿usted quisiera oír un buen disparo? Sí. Así, con plomo, póngase ciento cincuenta pesos de multa. Eso es un cañonazo, señor. Ay, señor juez. Y vamos a ver qué es lo que pasa aquí hoy. Tenemos el problema de un robo. ¿En qué consiste ese robo? Es un director de orquesta que acusa a un individuo de haberle robado sus instrumentos. Ya andan los complicados en ese instrumenticidio. Enseguida, señor juez. Los María Alanina. Aquí como todos los días. Bueno. Bueno, parece bien, señor juez. Gracias, señor juez. Sigue la llamando, secretario. Renesito, Caldeira y Escoliña, Álice Curro. ¡Presente! El fetero abandonado de la luna, cha cha cha, y abandona por la noche a su mamá, cha cha cha, se conió de 14 kilos de asituna, cha cha cha, y además café con leche con poca, cha cha cha, y con aquelé 50 pesos más cha cha cha. Cin, 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 cin... ...y pares aquí, y me recono, pares aquí. ¡A atrevido venir a venir aquí a venir a chachachá aquí a jugar! ¡Sí, gallamandos! ¡Y usted también póngase 50 pesos monta, caberí, ¡póngase! ¡Chao, cha, cha! ¡Sí, póngaselo! ¡El que más está haciendo esto! ¡Póngase 50 pesos! ¡Pá bien! ¡Y siga, gallamandos! ¡José Candelario, tres patines! ¡A la reja! ¿Qué le pasa? ¿Eh? ¿Qué le pasa, cabrío? No, no, ha llegado, ¿eh? ¿Qué le pasa? No, ha llegado yo, compadre, va a llegar eso. ¿Ha llegado? Sí, y tengo letra para usted, tengo letra para usted. ¿Letra para mí? Sí, sí. ¿Qué letra tiene para mí? Un saludo, óiganme, Fusillo. ¿Para qué? Yo sé que usted lo va a recibir, vaya, con beneplácito. No sé de qué se trata. El hermano suyo estuvo conmigo allá en Cabarrero. No, no, no. Cabarrero de qué? Tú es que... ¿Hermano de qué? Hermano suyo. No, señor. No, señor. No, señor. Ese... Lo niega, tú lo niegas. Yo lo niego, pero es que ese señor es muy distinto a mí. Ya lo sé. Y si anda junto con usted, peor. Bien, medio, dile a... ¿Está bien allá afuera? ¿Eh? ¿Cómo uno y otra? Sí, no, yo lo tengo allá afuera. ¿Ya está afuera esperando, hombre? No está acá. Yo le digo, dile a mi hermano, que digo yo, que te solucione este problema. Yo le aseguro a usted que no está allá afuera, porque si, si está allá afuera... ...un vigilante ahí que me lo traiga que le voy a echar sesenta días. No, yo no sé, yo le digo, pero él me dijo a mí que mientras tú estés aquí... ...que ella, óyeme, que él seguro que él no va a entrar acá. Ajá, me dijo él. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Pues lo primero que pasa, señor juez, es que yo no estoy dispuesto a tolerar que se abuse de mí. Bueno, ¿y qué es lo que le sucede a usted? Bueno, porque la señorita mademina quiere que yo le devuelva los instrumentos musicales que le compré a Tres Patines. Pero yo pagué mi dinero por ellos, y si soy robador por la culpa no es mí. Si es que usted le compró unos instrumentos a Tres Patines, que él se lo había llevado. Sí, señor. Entonces, para usted que se lo robó a Tres Patines... ¿Eh? ¿Qué le pasa? No, no, no. ¿Dónde estaba? ¿Eh? ¿Dónde estaba? Aquí estaba, aquí. Y como estaba pichiclando y miraba... No, chico, porque es que uno oye cosas que oye, me... real, chico. Yo no he robado nada. ¿Quién fue quien dijo? Yo quiero saber cuál fue esa lengua literina, óyeme. ¿Qué es literina? La lengua literina. ¿Eh? Mira, es el mismo señor. No, señor, que se dice sí. Ok. ¿Qué dijo que yo me he robado de Tres Patines? Lo dice el acta. ¿Quién? El acta. ¿Qué acta? La que se levantó cuando sucedieron los hechos. Ah, ¿se levantó? Sí, señor. ¿Pero qué? ¿Se había caído antes el acta? ¿Cómo es que se cayó? ¿O dijiste que se levantó, chico? No, señor. ¿Usted no entiende? Sí, entiende. Es que levantar y escribir un acta es lo mismo, levantarlo o escribirla. Ah, escribir y levantar quiere decir lo mismo. Lo mismo. Ah, chico, me lo habría dicho antes, chico. Me lo habría dicho. Sí. Habería. Sí. Lo que pasa es que Tres Patines no sabe lo que es gramática castellana. Y entonces, ¿por qué, por qué gramática hablo yo? Por la gramática de alfabetas, que es lo que es usted. ¿Alfabetas? ¡Alfabetas! Es un insulto, señor. No, no es un insulto. La orden no es insulto. Sí. Y vamos a dejar esta discusión. Dígame, Tres Patines, que usted no se robó la instrumenta. ¡No me robé! ¡No me grita esto! 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 ¡Es sudado a 20! ¿Estás mentiendo? ¡Hombre, chico! Es que el acta esa tiene que estar equivocado de todas maneras, chico. No, señor. No es todo lo que dice exacto. Lo sostengo yo. Tres Patines me robó los instrumentos para vendirse de acá, arrudeciendo. ¡Dios Amado, tremendo, chico! ¿Qué dice usted a esa acusación? ¡Es indebidica, chico! ¡Es indebidica! ¡Es indebidica! ¡Sí, señor, chico! Eso no es así. Si es que yo he cambiado, chico, hasta de vida en mi vida, chico. He cambiado de vida en mi vida, chico. ¿Has cambiado de vida en su vida? ¡Sí, señor! Porque yo me iba a poner los consejos tuyos y todo. ¿Cuál es el cambio? Mira, antes yo, por ejemplo, me escribía a las 3 o las 4 de la tarde. ¡Sí! Y ahora yo me escribo todos los días a las 7 de la mañana, me escribo yo. ¿Se escribe y va y echa la carta? No, 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 que me escribo, chico, todos los días. Sí, me despierto hoy a las 7, ya estoy, vaya... Ya lo entiendo. Sí. ¿Usted lo que quiere decir? Que antes se levantaba a las 3 de la tarde y ahora se levanta a las 7 de la mañana. ¿Y cómo...? ¿Qué? ¿Y tú no me dijiste a mí que escribir y levantar era lo mismo? ¡Me lo dijiste! ¡Cuando se trata de rasta, pero no de una persona! ¡Ah, está bien! Y vamos a proseguir. Ah... ¿Usted es el perjudicado en este negocio? ¿No se hace decirlo? No, señor juez. La perjudicada soy yo, que soy la directora de la orquesta. ¡Me diga! ¿La orquesta la que dirige usted? La orquesta de la gratuita de la raza, señor juez. Sí, le decimos así porque nosotros tocamos de gratis, no cobramos nada. No me diga. Ustedes tocan de gratis. Tocábamos gratis, señor juez. Ahora no podemos tocar ni gratis. ¿Por qué? Porque Tres Patines se robó los instrumentos y se los vendió arrudecindo. ¡Atrevese que lo dice ya eso, chico! ¡Pero es que el acto lo dice! ¡Y lo dice él y lo dice más! ¡Que bochorno que me hace pasar a mí, chico! ¡Que bochorno, la verdad! Bueno, sí. ¿Es cierto que Tres Patines le vendió los instrumentos a usted? Sí, sí, señor. De manera que esos instrumentos son míos. ¡Míos! ¡Y yo no devuelvo nada! ¡Ni mismo siquiera! ¿Usted lo devuelve si yo se lo ordeno que lo devuelva? ¡No! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Si a mí no me devuelven los 250 pesos que yo le pagué por ello, no devuelvo más! ¡Pero, mire! Es decir, ¿usted no se da cuenta de que eso es castigado por la ley? ¡Que usted no puede comprar nada que sea robado! ¡Mmm! ¡Las cosas mal habidas no se pueden, no! ¡Usted no puede hacer eso! ¡No puede hacerlo! ¡No puede hacerlo! ¡A pesar de todo eso, no devuelvo más! ¡No devuelva, no devuelva! ¡Bueno! ¡Pero yo no le ha dicho a usted que, 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 que... ¡Pero no! ¡Que tiene usted que devolverlo! ¡Sí! ¡Lo manda al derecho! ¡Pero, aunque lo mande a la izquierda! ¡No lo devuelve! ¡No lo devuelve! ¡Pero no gastó mi dinero y no lo devuelve! ¡Pero, mire! 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 ¿Es verdad eso? Mire, mire, oye, fíjate si es mala la orquesta esa. Que hasta en el papel de música hay 40 compases de descanso. ¿Cómo 40 compases? Sí, chico, ¿tú sabes para qué es eso? ¿Para qué? Para que los músicos aprovechen y se escondan, porque es cuando empiezan a tirar la calabaza y los tomates, y los plátanos verdes, y todo el mundo. 40 compases, mire si son buenos. Hombre. Venga acá. ¿Y usted tomaba parte de la orquesta de la señora? Sí, sí, yo era el único músico bueno que había ido. ¡No, usted era el único músico bueno! Yo era el que tocaba la clave. Bueno. Yo toco, vaya, hay quien toca instrumento de cuerda, otro toca instrumento de metal, y yo instrumento vegetal en la mano. Vegetal en la mano. ¡Ah, está claro! ¿Y cómo es que si usted tocaba la clave solamente, usted se llevó los otros instrumentos? ¿Pero los llevé? Sí. Ah, chico, pues como que en la orquesta esa no se ganaba un solo centavo. Entonces yo le dije a la directora que desgraciadamente es la don Mueva. Sí, no, 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 no. Le dije yo a ella. Alusiones no. ¿Eh? Hable conmigo. Sí, sí, no, no, ella no me haga ilusiones. Yo sé que... No, alusiones no. No, no, no. Ajá. Entonces yo le dije a ella, mira, nananina, yo tengo otro orquestero ahí que me contrata y me paga 25 pesos diarios. Sí. ¿Comprende? Y si ella me paga la misma cantidad, me quedo contigo. Se lo dije yo a ella. Sí. Si no, me voy con el otro orquestero. ¿Te va a dar? Se lo dije a ella. ¿Te lo dije? Yo no te lo dije. Dime lo mismo. ¡Eres cínica, chico! ¿No? ¡Eres cínica! Que diga la verdad. ¿Cómo le va a decir cínica? ¡Cínica! ¡Cínica! Sí, señor. No, señor. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue eso, que yo la llamé. ¡Gracias! 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 Si a usted le interesa el film o tal, váyase con él. Está bien. Está bien. Oíte, no te quejes. No te quejes luego. No, yo no me puedo quejar ni ahora ni luego, señor. A mí no me duele nada. Está bien, pero fíjate la forma en que yo te estoy hablando con la esposa para que luego venga la... ¡Ve! ¡Hermano! ¡Ave María! ¡Qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 qué. Llegate ahora, llegate ahora. Sí, oí la figura ahora. Ya, güey, el hermano tuyo sabe que está bien. No, 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 no. ¿Y tú ya te llevaste a la venda? Sí, no, él me trae bien y ahora cuando yo le diría que estás en tu casa y yo... No, 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 no... No, 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 no. Dame una manita aquí en la izquierda, hermano, con todo el mundo de la garganta... No, pide la permiso de doña, ¿no? Pide la permiso de doña. No, no, no. No, no, no. ¡Dile, papá! ¡Ordénle a la orquesta que toque! La clientela quiere bailar. ¡Oh, sí, en seguida! Bueno, muchacho, ¿vamos? ¡Oye, que patines! ¡Vamos, viejo, a trabajar! ¿Qué te pasa? ¡Pero qué velocidad es la tuya! ¿Qué te pasa, chica? ¡Que el dueño quiere que trabajemos, viejo! ¡Ahora mismo, ahí tú no! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Maestro, le presento a un compañero mío. Defa, Tante Bukh. A ver si nos acompaña una cosita ahí. ¿The chefe dice? ¡Suscríbete! 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 la gente se va a disparar la gente se va a disparar porque tú te entretienes bailando ahí en el rincón te entretienes bailando al rincón ¿qué pasa a eso? no tengo que terminar esta misma quincena yo termino esta misma noche esta misma noche si no es que se te haya perdido no, 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 no yo ni a los chicas donde quieras en un cabrón que es la vida mi mamá con tu papito ¿ya dice? ¿ya dice que no vienes? esta misma noche termino yo ¿quién le puso un solo allá de sobrenombre? pues ya tú sabes toda la recomendación que me hizo el hermano tuyo ya, óyeme, ya os olvidado chico hable bajisto, hable bajisto y en la familia en la familia yo sé que es mi hermano tu amigo si fuera un hermano así que no fuera gemelo pero es que los dos nacimos juntos si yo lo sé me lo dijo, me enseñó los retratos tuyos de cuando era muchacho ya lo sé, ya lo sé yo lo sé, pero mire usted sabe lo que yo hice por ese hermano? que yo no puedo hacerlo le he comprado una finca en cuya finca le he puesto 17 vacas me lo dijo pero él le había dado dinero hace poco hace poco y le di dinero y le dijo no salga de aquí porque a él le gusta mucho la rumba y el canto pero él no compró nada más que 4 vacas el importe de la sopa era la que se estaba bebiendo me lo dijo él no le diga nada más no le diga nada más no le diga nada más pero usted cree que hay derecho a hacerme eso usted sabe muy bien que yo en esto que yo soy un hombre respetuoso claro claro si eso refleja en usted su personalidad de su cosa y que me duele de los remontarios y él canta y él canta bonito si no sé oye me canta allí en la orqueta conmigo y me aplaudieron y todo si y después tu sabes que después vaya que nos fuimos fuimos para otro lado y empezó cuando se metió óyeme ya tu sabes cuatro copetines óyeme cantaba la lágrima negra eso que le gusta le encanta no es que nosotros le cantábamos la vida si él andaba con una compañerita así una muchacha una amiguita así que se borrachó la muchacha si y él se le metió la muchacha óyeme óyeme me estoy acordando de esa canción que se dice lágrima negra que la cantábamos la mujer me lo dijo que tenían ustedes una guitarra y todo si que dice aunque tú hayas echado en el abandono aunque tú has muerto toda mi silencio en vez de maldecirte con gusto en coro en mi sueño te como 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 de bendición de cierto la inmensa pena de tu extraído yo siento el dolor profundo de mi barriga y lloro aunque tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negra tiene lágrimas negra como mi vida tú me quieres ver papá yo no quiero sentir de qué yo me doy mi negra yo que me cuesta el morir tú no quieres dejar la mano yo no quiero que te cuesta el morir yo no quiero que te cuesta el morir yo te cuesta el morir yo me doy mi negra aunque me cuesta el morir cosa más grande qué pasa mi hermano mi gente agarra a ese hombre ahí en chiquita latégralo ay todo la coña si 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 voy a así si 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 ¡Un chubaterno mío! ¡Un chubaterno! ¡Eh! ¡Un chubaterno! ¡No señor! ¡Aquí es el chubaterno! ¡Y párese aquí usted! Yo... Yo... ¡Agarraré a mi hermano en la ficha! Y yo te voy a agarrar a mi hermano... ¡Aquí! ¡Aquí va a agarrar! ¡Aquí va a agarrar! ¡A el chubaterno mío! ¡Él también tiene que agarrar aquí a nadie! ¡Ostres vida! ¡Venir a hacerme eso a mí aquí en mi lugar! ¡Y hoy no me lo voy a hacer! ¡Como yo lo vea a usted junto con mi hermano! ¡Sí! ¡Usted se la va a tener que ver conmigo! ¡Tú no me puede prohibir eso a Michi! ¡Se va a tener que ver conmigo! ¡No me lo puede prohibir a Michi! ¡Y vos agarrate a la calle por mi madre que te voy a agarrar! ¡¿A quién va a agarrar? ¡A este! ¡A este! ¡A este! ¡A este! ¡A ti te quiero por madre! ¡A esta hora! ¡A ver! ¿Cuál fue la respuesta de Ruananina cuando usted le dijo que tenía un trabajo remunerado? ¡Ajá! ¡El Cabaret! ¡El libro de Cabaret! ¡Bueno! ¡Y yo se lo dije a ella! ¡Entonces ella hizo así! ¡Tú sabes! ¡Una forma muy un poquito despertiva que me dijo ella! ¡Sí! ¡Dice a mí! ¡Óigame! ¡Aquí se toca por amor al arte! ¡Si a usted le gusta el Bill Metal! ¡Váyase con él! ¡Y eso fue lo que hice yo! ¡Así que eso fue lo que hizo usted! ¡Eso fue lo que hizo usted! ¿Fue así señora? ¡Sí señor Luis! ¡Lo que ha dicho es todo la verdad! ¡Ajá! ¡Ah bueno! ¡Y entonces fue lo que yo hice yo! ¡Irme con el Bill Metal! ¿Se acuerda? ¿Se acuerda dentro de la orquesta de la otra orquesta? ¡No señor chico! ¡No! ¡Con el Bill Metal! ¡Con el Bill Metal que le pagaba usted el otro director de orquesta! ¡No chico! ¡Con el Bill Metal que había en la orquesta de Nananina! ¡Si! ¡Eso fue lo que yo entendí! ¡Cuando ella me dijo a mí! ¡Que me fuera con el Bill Metal! ¿Comprendes? ¡No! ¡Entonces yo fui allí donde estaban los instrumentos puestos! ¿Usted da cuenta? ¡Eh! ¡Vi la trompeta y dije esta es de metal! ¡Sí! ¡Me la llevo! ¡Ajá! ¡Los platillos de metal! ¡Me lo llevo! ¡Ajá! ¡Y me lo llevo! ¡Y me fui con el Bill Metal de la orquesta! ¡Y me lo llevo! ¡Y me fui con el Bill Metal de la orquesta! ¡Ajá! ¡Era lo único que había de Bill Metal! ¡Sí! ¡Lo único que se llevó! ¡El piano no me lo pedí! ¡Y la cara suya no es de metal también! ¡Se la llevé junto con el Bill Metal! ¡Y ya sé que se la llevó! ¡Y los platillos de... ¡Sí! ¡Y la cara! ¡Por eso es que Rudecindo me tiene que devolver los instrumentos, señor Ruedo! ¡Rude, no, yo! ¡Esto es lo que yo le doy a ti! ¡Pero primero me tiene que devolver a mi tres platillos los... ¡Los $250 pesos que le di por los instrumentos! ¡Si no! ¡Momentito Rudecindo! ¡Momentito Rudecindo! ¡Oye, mi yo tengo la manera de solucionar esto, eh! ¡Vaya por la venia de la sala! ¡La venia de la sala! ¡Oye, que vaya! ¡Si Lucía me da el permiso, no! ¿Cómo? ¡Si Lucía me da el permiso! ¡Que Lucía! ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Lucía es nombre de mujer! ¡Lucía es nombre de mujer! ¡Y Lucía! ¡Lucía no! ¡Lucía es soy yo! ¡Esa es la investidura! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oye! ¡Me están diciendo! ¡Un Ciga me está diciendo! ¡Tuyo! ¡Suyo! ¡Con el permiso de su señoría! ¡Colló! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Aquí se puede arreglar esto, Rudecindo! ¡Si tú no fuera como eres tú, chico! ¡No no lo hagas! Mira, óyeme, mira, tú le puedes devolver lo de trumento. ¿Qué de trumento? Lo de trumento. Lo de trumento. Sí, lo de trumento a Nananina. Ella queda conforme y tranquila, ¿te da cuenta? Entonces, ella te devuelve a ti los 250 pesos que fueron el producto de la venta. ¿Lo presta? Y ya ustedes lo están conformes. ¿Conformes? ¿Conformes? Ajá. Sí, sí. Entonces yo lo acerdo a usted. Sí. Y usted queda conforme y tranquila. ¿Con la conformidad? Sí, no me di cuenta de eso. No, no me di cuenta de eso. No, no me di cuenta de eso. Es que ya está. Es que ya está. Ahora yo voy a dictar sentencia. Sí. Tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia. ¡Venga la sentencia! Los instrumentos robados por lo que la ley me enseña, tienen que ser reintegrados a su legítima dueña. Sí. Y usted por su robo enorme para su satisfacción. Sí. Cumple el mes en la prisión. Y así yo quedaré conforme. ¡Cosa más grande!